Hola, soy Inti Cordera, director ejecutivo de DOCSDF, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, y por este medio quiero invitarlos a ustedes, los jóvenes de esta gran Ciudad de México, a participar en el concurso documental en Acción por tus derechos. Pueden visitar las páginas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, www.cdhdf.org.mx o www.docsdf.org, ahí podrán consultar las bases, la convocatoria y la forma en la cual ustedes tienen que producir sus videos, inscribirse, subirlos a la red y desde ahí pues los podamos todos disfrutar y gozar y que este se convierta en un espacio de reflexión y de conciencia sobre los derechos humanos y sobre nuestro papel como videoastas, cineastas, documentalistas, para participar y crear una mejor conciencia. Participen.